Diga Hola, hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, su canal, espero que se encuentren muy pero muy bien, ahí vienen todas ya mis hijas a atacarme ¿Qué onda? Todas corrieron, nada más escucharon que aquí está Bárbara, que tiene su lengua azul, Yami, Allison, el día de hoy estamos en una... Está Evelyn Ahí viene, está Evelyn también, el día de hoy está Evelyn Hola El día de hoy estamos en una área diferente, estamos en el cuarto de mi cuñado, estamos aquí en la casa de mi suegra, venimos a celebrar Pascua, ¿verdad que sí, Yami? Y vamos a hacer carne asada, ¿qué vamos a hacer, Yami? Carne asada Vamos a hacer carne asada, nada más que mis suegros fueran a comprar las cosas y mi esposo se lo han mandado con mi cuñado Y aquí estamos nada más solitas nosotras Solitas Aquí solas en la casa de mi suegra, ah, está mi cuñado creo que en su cuarto, está Jaime en su cuarto, ¿verdad? Sí Está mi cuñado en su cuarto y pues nada chicas, aquí pasando a saludarlas Hoy es domingo... Veintiuno 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 Veintiuno, veintiuno, a ver, sí, domingo veintiuno de abril Después de hacer ya mucho, mucho tiempo que no les grababa chicas Pero aquí estamos, ya venimos con todo, gracias a Dios Pasamos un proceso que gracias ya, ya brincamos Y pues gracias, aquí estamos, aquí estamos echándole ganas otra vez Con videitos en el canal, un videito por semana como hemos estado haciéndolo todo este tiempo Y pues nada, aquí estamos ahorita como les digo Aquí está Alison ¿Qué dijo Mesa? ¿Eh? Ah, ahí Alison y sus cosas Y pues nada chicas, ahorita las miro Que se pasará a saludarlas nada más Espero que se encuentren muy bien, Dios me las bendiga Que estén disfrutando este día, que es un día muy bendecido para ustedes Aquí están mis chicas ya atacándomelas, ya atacándome, gritando Y pues ahorita las miro chicas, eh Ahorita las miro, Dios me las bendiga Aquí el cuñado haciendo el carbón No, no cuñado ¿Cómo le quedó el carbón al cuñado? Malditos a los amigos de mi cuñado del rey Del youtuber, ¿verdad? Del youtuber ¿Verdad el youtuber? Sí Ya no mira ni uno de tus productos No he subido video, ya pronto voy a subir video Usted va a hacer el, va a reactivar video de usted Estaría bien cuñado, venga si me tiramos un curso de cómo calentar, cómo prender el carbón Aquí miren, enseñó cómo prender el carbón Y el cuñado prende el carbón aquí de volada Vamos a empezar desde nuevo, desde principio A ver Enseñanos Agarra los pedazos grandes Los pedazos grandes Le va a hacer una forma de cuerda Más grande Y ya no más se pones así Y ya no más empiezas a cerrarla No querés cerrarla Y cerrarla Le metes el papel en medio Ahorita no tenemos aquí Me acabo de decir Pero tiene que ser más grande Más grande De preferencia Le metes el papel en medio Y ya hasta que le empiezas a cerrar el cuadrito de carbón Así Enseñanos Los pedazos más grandes Y ya no más le metes tu cerito encima Y ahí con eso Y termina así Miren Un cerrito de aceite Y ahí queda Y ya no se apaga Y queda así Miren El truco que no se apague es el aceite Orale Aprendiendo a prender el carbón con Jaime Si es ¿Quién no juega con él, pobrecito? ¿Quién no juega con él? ¿Quién no juega con él? ¿Quién no juega con él? Sí ¿Quién no juega con él? ¿Quién no juega con él? ¿Quién no juega con él? Nada más quiere jugar contigo Quiero ganarle Quiero sacar el teléfono Y quiero ver si compro ¿Quién no juega con él? ¿Quién no juega con él? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Coy está cayendo! ¿Está listo la parrilla? Sí, hay que poner la parrilla ya ¡Vamos! ¿Quién no juega con él? No, no, no Por si las dudas hay gente que se le cama la cara Ya viene quedando, viene quedando, viene quedando el carbón ya coja menos enseño cómo se hace el carbón ya sube un vídeo pues un vídeo ahora vamos a ver los tutoriales de Jaime a ver Jaime, enséñanos los tutoriales de su carbón y ahora que sigue ahí, se limpia la parrilla y todo pues la parrilla ya está parado con su refri que Alice se emociona todo verdad se emociona todo pobrecito, tiene todo el amarrado pues te abraza el tenis te abraza el Bobby amor Alice los tenis Bobby, que bonito Bobby que bonito, se emociona todo si que no hay niños que juegan con él mi cuñado ya es tan grande si no aquí juegan con él pobrecito le cortaron la patita y cada que vienen los niños se emocionan va que si, se emociona todo si, veo el contrario bobby, bobby si, un perro se metió y lo mordió y un mal veterinario supuestamente le está dando medicamento y no le sirvió y le tuvieron que cortar su patita pero él es así feliz ¿verdad que sí, Bobby? lo voy a sacar a pasear ahí bobby te emocionó mucho si mami inventamos su pelotita a ver, entra su pelotita a ver, ¿qué hace? si y me voy a lavar la mano si miren la carnita así va a clasador como lo dejó mi cuñado el fuego y agarró bien, ahí está la carnita ya se mira, deliciosa, ya tengo hambre ¿está rica la comida? hasta que llegue pero si la vas a subir al fax, súbela a la abuela ¿a dónde? al fax al youtube la abuela saluda porque si no lo pides, ¿para qué las tomas? la perdida para que se vaya sí, se va a subir ¿verdad? arriba no para que se vaya la carnita ¿tomen la carnita, Bárbara? sí ¿cómo está? te lo vas a comer no, la haré una mordida a ver yo no te dije a mí que me mires de aquí está nuestra carnita la muela 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 ¿qué me importa? ¿tú? ¿qué te va a romper? ¿quién? la choncebolla y el guacamole ¿tú? ¿tú hiciste guacamole? no, mi abuela ¿Quién hizo Bacamole? Me lo hizo y la abuelita tuvo ya No enchila A ver ¿Por qué tomas la soda entonces? No, ya tengo aquí Por favor, póndenle ¡No, Barbarita! Sí, enchila Creo que sí le enchiló La para, la para El leve No, no tengo malas semillas Alrededor, comelo por alrededor ¿Se pica? Lo dice bien La barbara que llora, mira Comido chile leve Ah no, que no enchila fue eso Está diciendo que no Que ella, no está diciendo que no Yo ya le doy dos mordidas Ay, pero me dejas Miren, están haciendo capirotado Para que no se vaya la grampa No, es para Es la grampa Yo, yo se la vine por el hambre ¿Se le hacía nueve? No sé ¿Qué estaba haciendo Michelle? No sé por eso Desde que estoy echando cosas aquí Es que no se les vaya la grampa Es capirotada Una capa de manzana Una capa de pan Una capa de pasas Una capa de pera Porque no hay No hay Una capa de mi boca No, mami No, me golpeaste No Malvada No, que no se mire la marca No se mire la marca No, mami Espérate Mijal, volve amor Te estoy escuchando, mi niña Pastelas pepe ¿Quieres ver? Quiero capirotada Ah, ese espelio te la doy Mijal Capirotada Esta Está muy mexicana esa capirotada, mamá Española Así se mira bien fea Pero ya que están Ya que están Así no es, manita Ahora que se le prende Es su favorito, ¿verdad, mija? Gracias ¿Qué haces, Yami? Ok, papi, dile ¿Qué? ¿Qué? Parte la uña ¿De arriba está hasta la parte de mi mano? ¿Vale? 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 No 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 Es cierto ¿Por qué? Sí, es cierto Pero es el W Przy A ti tengo que llamar A ti te grabo, a ti, a ver, a ti ¿Qué vas a decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Sí? Papá, está ahí Tocando la guitarra Jesús Sí, ahí está La mijera que aprendió a volar Sí Ey, ey